Aunque hace tiempo que no te veo Todavía no me la creo Que para siempre te perdí Si lo eras todo para mí Si yo te amaba más que a mi vida Y que sin ti no había sentido Y aún así te vas de aquí Y me has dejado el corazón partido Pero a pesar de todo el dolor yo no te olvido Y es que a pesar de todo me sobran los motivos Para no dejar de amarte y recordar los besos Tan dulces que nos dimos Y mi el licor me permite olvidarte Las jefas Tú te has quedado en mi memoria Como la tinta que no se borra Y ahora me siento muerta en vida Y duele tanto que no imaginas Si yo te amaba más que a mi vida Y que sin ti no había sentido Y aún así te vas de aquí Y me has dejado el corazón partido Pero a pesar de todo el dolor yo no te olvido Y es que a pesar de todo me sobran los motivos Pa' no dejar de amarte Y recordar los besos Tan dulces que nos dimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!